Música 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 Soy aquel que te ama, que te extraña como el pienso vivido Y que siempre te acaricia con palabras aquel Que te mira cuando haces y encierra tus motivos Que a veces soy tonto, seroso aquel Mi vida soy aquel, apasionado de tu cuerpo, mirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel, el dueño de tu piel